Muy buenas gente, bienvenidos al canal de Kunigame, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a Ori, vamos a darle duro contra el muro al cuarto capítulo, al cuarto directo de la serie de Ori Ya sabéis, el juego plataforma este que tan buenos momentos nos da, no olvidéis de darme un buen like y suscribiros porque ya sabéis que me dais mucha alegría y me ayudáis muchísimo Muy buenas Scanner, muy buenas Deadpool, ¿qué tal estáis tíos? Vale, vamos por el 36% del juego, o sea que nos queda Ori, este es el primero, recordemos que este es el primer juego y también vamos a jugar el segundo cuando acabemos este, ¿vale? Así que bueno, de momento vamos a hacer un directito de dos horitas o así, ¿vale? Y mañana jugaremos al Resident Evil 3 que sé que os molo bastante Pues nada, vamos allá Hola mamá, ¿qué tal? Bueno, nos quedamos por aquí Que había el pajarraco este que lo evitamos un poco, no sé exactamente Ah, vale, vale, obtuvimos la habilidad esta de planear un poco Aunque creo que no hay daño por caída, ¿no? No acabo de entender esta habilidad, a ver Será para llegar a... Vale, vale, es para llegar como más lejos La niebla del bosque nublado confundía las mentes de las criaturas Vamos a ver No has dormido mucho, ¿eh? Porque a las... Como a las 6 de la mañana de tu país estabas aún hablando por el Discord, tío Me he levantado yo hoy a las 8, bueno, pero todo el que se perdía aquí no volvía a aparecer Me he levantado como a las 8 y a las 11 estabas hablando tú que en tu país serían como las 6 de la mañana o así, ¿no? Ah, maldita sea, tío, es que si me entretengo... Si me entretengo... Bueno, bueno, joder, si me ha quitado vida en un momento ya, tío Bosques nublados Bueno, que tenemos aquí al campeón... Yeah, yeah, yeah Madre mía, tú Creo... Creo que... Ah, sí que llegamos de lujo, ¿eh? Bueno, esto no lo leo, que ya lo he leído No lo voy a estar leyendo todo el rato, tíos Pues a ver si tienes que dormir, tío ¿Qué haces? ¿Que no duermes? Tengo ganas del Resident Evil 3 ya, tío Que en MSI está guapísimo, tío Mañana, mañana Mañana le daremos... Le daremos bien Madre mía, cómo dispara, ¿no? El pavo ese, tío Pero cómo se supo... Ah, vale Madre mía No me acordaba que tenía la habilidad esta de... Ahora veréis Vale Que no me acordaba que tenía esta habilidad Y hacía... Hace un poco en el juego ya no me acordaba de esto, tíos A ver, esto se puede coger, creo, ¿vale? ¿Que he cambiado el chat? Sí, lo cambié... El otro día, tío Para que se viera ahí más... Dios, ¿por qué no me sale casi eso, tío? Voy a guardar antes de enfrentarme a ese, macho El chat que es diferente, que sale un cuadro ahora Voy a centrarme un poco, tío No sé, estoy viendo el chat y no me aclaro Vale Esto ya está Ahora este Perfecto Y ahora... De hecho voy a guardar aquí porque paso de hacerlo mal A ver, si he guardado aquí no pasa nada Ya está Uf Mañana es tu cumpleaños Muchas felicidades, Scanner, tío Joder, este juego está simpático ¿Qué lo harás en casa, no? Tu cumpleaños Porque si estamos en cuarentena Poco, poco vas a hacer Vale A ver, ¿esto qué es? El faro amortajado Esta niebla misteriosa proviene de su raíz Si encontramos una forma de encenderlo Podremos iluminar el camino de nuevo Una forma de encenderlo Pues no sé si no me lo dice él Quito poca vida, tíos No sé Simplemente Joder, como disparan estos, tío Bien Es difícil este juego, tío Es que de verdad, ¿eh? No sé por qué me lo pongo en máxima dificultad No sé por qué me lo pongo en máxima Vale, ya Me he quedado casi sin vida, tío Qué coño, tío, como he muerto ahí Voy a intentar matar los máximos bichos posibles Porque yo creo que necesito experiencia Sí, tío, tío Sí, tío Sí, tío Sí, tío Vamos a ver Estoy bien, tío Me alegro de que estés bien, Brian Así que me interesa, tío Qué negativo estás hoy, ¿no? Estás negativito Cómo cuesta el pavo este De alcanzar Qué pesadito está el de arriba, ¿no? Debería tirar por... Mira, voy a coger este fragmento de mapa Que si está aquí Es para algo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha cambiado el mapa, ¿no? Fijaos, ¿eh? Cómo me cambia el mapa No mentira Era otro de... De me olvidó Es exclusivo de OC, tío No entiendo Ah, vale Este juego es parecido a uno Que se llamaba... Limbo, creo Puede ser, ¿eh? Puede ser No puede ser, tío Pero es chunguísimo, ¿eh? Me atacan de todos los lados Y encima Hoy es que estoy espesito Voy a intentar ir por ahí Antes de que me cambie en el mapa ¿Cuántas veces he muerto ya? Finalmente tendré que poner un contador Me voy a poner un contador de muertes Yo creo Ahí para el directo, tío Es que me está atacando El de arriba El de abajo Y apenas me tocan Me matan Fijaos, tío Qué manera de sufrir Vale Vale, ya está ¿Y cómo salgo de aquí ahora? Vale, esto no sirve de nada, ¿no? Vale, esto era para coger eso solo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora para volver Cuidado De hecho Voy a guardar aquí Y ya está Listo Vale Ya he cogido esto Y ahora es cuando me cambia todo el mapa Y ahí está el pajarraco ya Que está esperándome Vosotros mirad la vida que tiene, ¿eh? El cabezón Perfecto Hay que matarlos a base de paciencia Yo creo a estos, ¿eh? A ver si puedo coger No Los ataques de este no los puedo coger, ¿eh? Pero, ¿cómo puede ser que ataque tanto, tío? Vale Vale, ya tengo ¿Y ahora cómo subo ahí? Me ha cambiado el mapa otra vez Confundidos por la niebla Se perdieron en el bosque Este bosque es una fiesta, tíos Lo que más vida le quita es su propio ataque, tío Mi ataque no le quita Mira, a ver lo que le quita mi ataque La antorcha de Atsu Se perdió en este lugar Si la llevamos al faro amortajado Podría mostrarnos el camino Vale, o sea Que tengo que bajar ahí abajo, ¿no? ¿Y cómo se supone que bajo? A ver el mapa Buah, es que encima no tengo ni mapa, tíos Ya he vuelto a cambiar el mapa A ver cómo tengo las habilidades Vale, solo tengo un punto de habilidad, tíos Atacándome por todos lados, tío No sé cómo voy a hacerlo ahora, tíos Hostia, hoy me... Creo que tendríamos que haber jugado el Resident Evil ¿Os parece fácil este juego, tíos? Vale, voy a ver Voy a hacerlo así, a lo rápido Estamos locos, tíos Estamos locos Vamos a ver, vamos a ver Bienvenido TG... TJG barra bajateo, tío Bienvenido al canal Espero que... Que te guste este juego O que hayas llegado por Minecraft o algo Pero hoy... Hoy no estoy muy curtido, la verdad No sé si estás viendo el directo O me has seguido por alguno de los vídeos que tengo subido Y me ha salido aquí la notificación Y estoy saludando a la nada, pero... Sí, sí, tengo unas ganas de llegar a 500 ya Es que encima hay una rama ahí Por favor, por favor Por favor Madre mía, tú Ay... Sí ¿Qué dices? ¿Qué dices, Deadpool, tío? Estás loquísimo Voy a guardar cuando llegue abajo, tío Esto es increíble Vale Que me quiten lo guardado Es que además no veo Como está en las ramas, no veo, tíos No veo Se sapo A ver Aún me ha tocado, tío Vosotros estáis viendo eso, tíos Vosotros estáis viendo eso O sea... ¿Cómo se supone... Que tengo que salir con vida? Si apenas me tocan... Mira, solo me falta un puntito verde Voy a ir por aquí, a ver No Esto es para volver, yo creo Vosotros estáis viendo eso Eskipo ¡Sí! Criamos ¡Sufru Lorenzo, miguel tienes! Explorando Criamos ¡Se ¡Ver ! k Poco Buah Bueno, bueno, bueno Vale, creo que tengo que hacer así 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 Y así En fin, que se mueran ahí esos No veo hacia abajo Vale, esto no sé que se supone ¿Cómo? Ah, vale Cada vez que me acerco cambia eso, ¿no? Tendría que haber guardado ahí abajo, tío Voy a ver por aquí Porque por ahí está complicado A ver, a ver, a ver Tatsu solía escalar montañas hasta la cima del paso del Pesara O del... sí, del Pesara Cuando la antorcha de su hermano se apagó Ella cayó en la niebla donde perdió su camino A ver qué aprendemos aquí, eh Aprendiste a trepar Para usar esta habilidad mantén pulsado RT cuando te encuentres con una pared Vale, RT Vale, RT era... Esto es un jaleo Salió el día 3 Ya subí el primer directo Y... Hostia, qué guapo, ¿no? Salió el día 3 Pues el viernes subimos el primer directo de 2 horas No sé si lo habrás visto Y mañana seguiremos No sé si estoy yendo en la dirección correcta o cómo Es un lío este mapa, tío Os lo juro, ¿eh? No, no, no No Ah, si son juegos Que no son de tu gusto, tío Es normal Vale, ¿ahora qué? Vale, ya entiendo Cada vez que salto cambia esto, tío Entonces No, no Este es el 1 Puede ser que estés confundido Eso de no dormir debe confundir bastante ¿Qué coño? ¿Qué coño? No sé por qué aquel de ahí arriba no me sale a veces, tío ¿No veis? Vale Vale ¿Qué coño, tío, 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 tío? ¿Qué coño, tío, 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 Madre mía, todo lo que he hecho Para esto, tíos Y ya Vale Vale ¿Ha cambiado el mapa o es lo mismo? Yo creo que es lo mismo, tendré que volver o algo Ah, vale, 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 vale Ah, vale, vale Ahora cuando salto, cambia esto No sé cómo seguir, tíos ¿Se os ocurre algo? Aparte de que tengo un serio problema de inteligencia A ver Uno Dos Yo calculo Que de aquí Vale, vale, perfecto Y ahora incluso, es que estoy por guardar Llamadme precavido, pero guardo y que me quiten lo guardado Ahora nos lo pasamos ya Esta sí que es la buenísima Lo noto, eh Lo noto Lo noto que esta es la buena No sé por qué No sé por qué Vale Vale, bajamos de forma tranquila por aquí Madre mía que bien me viene esto De hecho, creo que voy hasta guardar aquí, eh Así a lo loco Guardo aquí, chavales Ahora me ha cambiado el mapa Vale, tengo que ir por ahí arriba Menos mal que he guardado aquí No, es que, que Esa Esa ha sido que, eh Hostia ¿Habéis visto cómo había quedado ahí? Muerto Hay un modo de juego que es pasarte este juego sin morir, ¿sabéis? Oh, Dios ¿Veis? Ahora debería guardar, ¿vale? Porque después de lo que he pasado, vale, guardo aquí Llámame precavido Pero es que ahora ¿Cómo se supone Que tengo que pasar por ahí? Fijaos, ¿eh? ¿Cómo se supone que...? Había pasado por la parte izquierda Pero me parece dificilísimo, ¿eh? Pasar por ahí otra vez Madre mía, qué difícil, tíos Mira, voy a tener paciencia aquí Que va a disparar y va a dejar las bombonas esas Pues que las deje Lo que no me puede matar es el sapo este, tíos ¿Cómo? ¡Buah! Vale, partida guardada, chavales ¿Cómo es posible? Tío, me ha pillado ahí Menudo aim, ¿eh? Uf Eso no se puede coger No, me está dando una rabia Estaba intentando coger algo Que no se puede coger Estos es que son los más peligrosos, tíos Las orugas estas Vale, ¿ahora qué? Es que, tío No se engancha, eh El mierdabillo este, tío Voy a pasar de todo el mundo, tíos Ya me dan igual De todo el mundo me refiero a los bichos estos, eh Tranquilo, tío Que no acabo el directo de momento Vale, a ver Sí, mañana jugaremos Seguiremos el Resident Evil Con, a ver si Nos bailamos un poquito más con Nemesis Es que, fijaos, eh Como que no se engancha Ahí El maldito bicho este Vale, ahora Ahora sí Sí, mañana a tope Con Resident Evil 3 Que me gustó bastante, tíos Madre mía No me había dado cuenta Que había unos pequeñitos esos, tío Vale Parece que ya hemos llegado aquí Vamos a ver Si conseguimos Creo que tengo que ir volando Saltar Hacia la otra parte A ver, vamos a ver Os lo juro, eh Tan difícil es Que me den energía Para poder guardar aquí Por favor Que si me matan Volveré a empezar Desde el principio, tío No te preocupes Por ser el primero Mientras estés Lo que dice Laura Vale, 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 vale Ya puedo guardar Por favor Por favor Qué alegría Qué alegría Esto que es ahora Esto que es ahora, tío Creo que me estás contando Vale Vale Creo que tengo que Que romper La puerta esa Vamos tampoco Sinceramente No sé lo que tengo que hacer Aquí, tíos Supongo que tendré que matar A uno Tío No tengo ni idea De lo que tengo que hacer Voy a matar a este Primero A ver Ah, lo tenía casi muerto Ya, tío No tengo ni idea ¿Veis? Creo que ya A ver ¿Pero cómo se abre esto? Es una locura, tío, este No sé lo que tengo que hacer aquí, tío Guau, ya ha subido de nivel, por favor Vale Voy a guardar aquí Y voy a ver que Hoy no está Matías Matías me diría que me suba Que me suba el daño, pero hoy no puedo subirme el daño Así que puedo ponerme Eficiencia vital Que la recompensa de vida restaura en el doble de vida O reduce la mitad Del costo de las llamas cargadas Esto estaría bien en realidad Pero creo que voy a ponerme esto Porque cuando encontramos vida me restaura más vida Bueno, no Voy a ponerme lo de las llamas cargadas Yo digo a los youtubers y sus directos hablo de esos famosos O sea, tú le hablas y te tapan el chat sus fans Ya, no, hombre, es normal Si al final tienen mucha gente, tío Pues creo que son, bueno, creo no Son mil suscriptores Lo que pasa es que lo importante de los mil suscriptores No es monetizar Porque al final ganas súper poco Es que te activan la pestañita de comunidad Y por ahí puedo comunicarme con vosotros de mejor forma Es decir, puedo poner un post avisando del directo No tengo que estar creando el directo como hago ahora Y cositas así Que mejoran un poco la calidad de Vamos, que eres partner de YouTube Y mejoran un poco la calidad de De tu comunidad Y eso Hay cosas que es mejor no leer, la verdad A ver Voy a aprender esto Vale, tenemos todas las emblemas de alma Para abrir la puerta Emblemas de estos de portal Y ahora creo que coger objetos con RT No sé dónde se supone que tengo que llevar esto ¿Y ahora dónde se supone que tengo que ir con esto? ¿Te digo a ti el que es Samsung? No, porque digo que Que muchas veces pues te dicen cosas, ¿sabes? Que malas, no por ti Sino por las cosas malas que te dicen a veces No acabo de entender esto, tíos Me está traumando un poco este juego, tío Os lo juro Creo que nos vamos a jugar un Call of Duty Para final del directo, tío Porque no sé Qué hacer Buah, es que no quiero ponerme en fácil Quiero aprender Pero creo que ya tengo la fórmula para pasármelo Es eso lo que tengo que hacer Pero más avispado Venga, Brian Un chiste acabado Sí, sí que estoy jugando a Call of Duty, tío Bastante Bueno, bastante Tampoco tanto, no te creas, ¿eh? Creo que tengo ocho horas de juego o así Buah, ya lo tenía, tío Me paso eso y nos vamos a jugar a Call of Duty un ratito Un ratito, una partida Y ya lo dejamos por hoy Porque estoy un poco cansado Mañana sí que jugaremos Con todas las ganas al Resident Evil 3, tío Vale, voy a ver como medio con esto Porque Vale Creo que voy a guardar aquí Y a ver como Liviamos Con estos malhechores Y a ver como medio con estos malhechores Ya A ver, tampoco te creas que yo cuando juego a algo Me da igual que lo jueguen famosos, que no, ¿sabes? Y un poco particular Es que de verdad Si no me lo paso bien jugando De hecho, mira Vamos a dejar el directo de Oriui por aquí ¿Vale? Si os ha gustado Dame un buen like Y suscribiros Y... Y nada Nos vemos el siguiente directo ¡Suscríbete y su activa notificación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!